Bienvenido Sabores Sudo pacman Que un medio SJupdate Para comenzar La actualización Del sistema Y sincronización De De las Los repositorios Dependencias Demás Aquí yo lo único Que busco Es Simplemente verificar Que todo funcione No voy a actualizar Nada porque Pues estamos En un modo live Creo que si No Sudo Pacman Y un medio S Y vamos a ponerle Alcy A ver si lo encuentran No SS Alcy No Neofetch Si Si lo Si lo quiero instalar Neofetch Ahí lo tenemos Como tal No tiene el logo Pero aquí podemos ver Que es un Arch Linux Y está consumiendo Este Menos de un giga No Vamos a entrar Al sitio oficial Vamos a abrir El navegador Permítanme unos Momentos Porque Como les digo Cada vez ando Más Ocupadito Entonces Este El sitio es Axos Guión Project Punto Com Aquí vamos a cambiarlo Axos Guión Project Punto Com Permítanme unos Momentos Axos Guión Si está bien Si está bien Ah no No me detecta el internet Como le hacemos Lo instalamos Si esa es la url Vamos a intentar entrar a youtube Vamos a ponerle Axos Project Linux Aquí está el sitio Este Ahorita les voy a ir leyendo Más o menos Qué es lo que Trae Y de cómo Cómo se trata ¿No? Entonces Permítanme unos Momentitos Déjenme contestar Y bueno Este Este sería Más o menos El Concepto Que se viene a manejar Aquí nos dice Axos La Linux Experience Enhanced Es decir Que tu Experiencia De Linux Mejorada Vamos a leer Un poquito Acerca del Proyecto Ver Pues qué nos puede Ofrecer Yo creo que esto sería Más importante Que incluso Una review Como tal Bienvenido a Axos Diseñado para Perdurar en el Tiempo Y ser fiel A ti En un mundo Donde la innovación Se combina Con la funcionalidad Bienvenido a Axos La cumbre De la excelencia De sistemas operativos Dice que no Solo es una Plataforma Sino Revoluciona La forma En la que se Interactúa Con la tecnología Imagina un entorno En que sus Interacciones digitales Sean fluidas E intuitivas Axos Da vida A esta visión A través de su Arquitectura De vanguardia Que combina Tecnología De vanguardia Con diseño Centrado en el Usuario Cada click Cada deslizamiento O cada tarea Se diseña Meticulosamente Para mejorar Su experiencia Informática O en computación ¿No? Aquí nos dice Que es bonita Este Tu Collage Bonito Bonito Para tu día Pues aquí Más o menos Se autodescribe Como que está Muy cuidada En cuanto a Temas Iconos Fonts Su experiencia De manera general Poderosa Aquí lo menciona Como juega Para crear ¿No? Jugar a crear Y pues bueno Este Aprovecha la tecnología De vanguardia Para ofrecer Velocidades De procesamiento Ultra rápidas Y una multitarea Perfecta Lo que garantiza Que pueda enfrentar Cualquier desafío Sin perder El ritmo Desde la ejecución De aplicaciones Que consumen Muchos recursos Hasta la gestión De grandes conjuntos De datos Axios Brinda a sus Usuarios La potencia Informática Necesaria Para sobresalir En el panorama Digital Actual Bueno aquí Una lista Completa De aplicaciones Y en general Pues una descripción Así Rapidita Rápida Y open source ¿No? Entonces Olvídate de pagar Y lo principal Que a mi me llamó La atención Es que en su link De descarga Tenemos dos versiones La versión Con plasma Que es la que estoy Utilizando La que yo les Recomendaría Porque A nivel drivers Si prácticamente Que es un Parteaguas enorme Este Es muy estable Hay nuevas Características Lo cual hace Más extensa La experiencia Es Altamente Personalizable Y más User friendly O amigable Para el usuario Aquí nos Menciona otra Que es la Versión Awesome Mejor para diseñar Mejor performance Más avanzada Y un Tilling Window manager Aquí nos dice Que esta versión Es un tanto Inestable Por lo tanto Yo les vuelvo A recomendar O hacer énfasis En la versión De plasma Puede que en algún Momento Tenga más Sabores Yo Este Yo espero Que sí Y Este Aquí tenemos El github Ajá Este Para que le den Una repasada Y viene por ahí Su página Sus repositorios Para que lo puedan Analizar Más a detalle Si tú le das En descarga Este Aquí también Te manda Directamente A lo que es El archivo Oficial De su github Y está Actualizado Hasta el día 9 de abril Y pesa 1.73 gigas Entonces Permítanme unos momentos Vamos a instalarlo Porque realmente En cuanto a aplicaciones Este No tiene tantas Entonces Nada más le vamos a dar Un repasito Así Súper rápido Entonces Los favoritos Poquito más Navegador De internet Navegador De archivos Y la tienda Discover Lo que ya todo mundo Conoce Entonces no vamos a tener Pues ahora sí que Nada fuera De lo normal Porque literal Es un arch puro En el apartado De desarrollo Simplemente Kate Y el CMake Que es una utilidad Que nos va a ayudar A compilar Simplemente Aquí buscas El archivo Fuente A compilar Este Si quieres un preset Aquí lo añades Y pues bueno Donde quieres Construir los binarios Y aquí te aparece Pues más información Adicional Sobre todo Para los que son nuevos Yo sí Soy partidario De compilar Directamente Desde Pues la Terminal O mal llamada Consola Fuera de allí Pues Este Kate Como una Utilidad de texto Plano O sea hasta aquí Está Está bien Bien pulidita Porque no tiene Ningún Este Añadido Raro Por ahí En el apartado De internet Pues literal El Navegador Que es Furrofox Y el IFTP La utilidad Para Compartir Archivos Sin interfaz Este es como El file De sila Pero De los niños Grandes En el apartado Multimedia VLC Lo que yo les Mencionaba Literal No necesitas Nada más Que VLC Porque es un Reproductor Tanto de audio Como de video Y creo que aquí Si se siente Bien marcada Esta diferencia De que si va Para usuarios Ya de este Calibre Los ajustes Literal Los de KDE Y Ya El apartado Del sistema Las utilidades Editor de menú La terminal Información Del sistema Y El instalador Cosas que le interesa A manera general Al usuario Pues La versión de KDE Plasma La 6.0 Para aquellos Que ya andan Por ahí Desesperados Con que ya Quieran tener La última versión La versión Del kernel La 6.8 La plataforma Gráfica Es X11 Yo ahorita Actualmente Por los problemas Que he tenido Y principalmente Porque también Soy usuario De NVIDIA O de NVIDIA Este pues Yo siento Una mejor Compatibilidad Con X11 Hay gente Que le va bien Con Wylan Y Puede estar ahí Sin problemas Entonces Para mí Me resulta agradable Que por defecto Ya tenga La plataforma De Zork O X11 Porque me funciona Un poquito mejor Y fuera de ahí Este Nada más Las utilidades Que son del sistema Token de software Espectáculo Este Para grabar la pantalla BIM Para los más puristas Kagurite Para la gente Normal Y el descompresor Y no necesitas Absolutamente Nada más Este Y bueno El instalador Para la gente Para la gente Que en el Tutorial anterior Pues no lo pudo Llegar a A instalar Porque se le dificultó Bastante Vamos a probarlo Recuerden que está En sus primeras versiones Que puede dar Algún error Por ahí Yo voy a seleccionar Todo en automático Aquí Este Zona horaria Teclado por defecto Aquí le voy a decir Que si quiero Este Si quiero Swap O si no quiero Swap Le voy a poner Que no El formato Por defecto Pues yo le quiero Poner Btrfs Para ser más Original Y aquí tenía Un arch linux Normal de toda la vida Pero pues lo vamos a cambiar Por axos ¿No? Este Vamos a darle en siguiente Voy a dejar la partición Por defecto Nombre completo En este caso Satiel El nombre de este equipo Este Vamos a ponerle Yura Vamos a ponerle Contraseña Y contraseña La vamos a dar en next Y por último En instalar Y confirmamos Y como vemos No No necesita Pues como que Pasos extra Literal Es así de fácil Aquí ya lo único Que queda Es esperar A que realice Todo su proceso Preferentemente Pues tengan internet Para que Todo lo haga más rápido Por si necesita Instalar alguna Actualización Pero en cuanto A proceso Porque realmente Lo que Lo que se hace En el fondo Es copiarse Directamente Al disco duro ¿No? Y como viene Prácticamente vacío Pues no creo Que se tarde Tanto en copiar Menos de 2 GB A tu Unidad Entera De disco duro SSD O lo que tengas Entonces lo voy a Pausar tantito Permítanme unos momentos Otra vez Este Hago estas pausas Porque la gente Ya no quiere Videos largos Y pues bueno Como podemos ver Este Va bastante rápido O al menos En el equipo Que tengo Si va bastante rápido Y pues bueno Este Ya está a punto De terminar Muchas gracias Muchas muchas gracias A la gente Que me apoya A los miembros Del canal Recuerden que se pueden unir Desde menos de un dólar No es de fuerzas Para la gente Que se molesta Pero ayuda Bastante Bastante En seguir Este Mejorando el contenido Hay por si alguien Se quiere rifar Porque ya se Ya se le están rompiendo Las almohadillas Aquí A los audífonos Y pues bueno Reiniciar ahora Ajá Este Vamos a ver Si realmente Cumple con lo que dice Recuerden que está En sus primeras versiones Así que no podemos Tampoco Esperar tanto Yo considero Que tienen Un poquito mal El concepto A manera general De lo que es Un Arch ¿No? Aquí Disculpenme Que lo diga Un poquito así Este Pero el hecho De que lo tengas Disponible O tan accesible No quiere decir Que Que sea Como para estar Literal Probando Instalando Desinstalando O que te olvides De que existe En la versión Pura ¿No? Creo que desde aquí El desarrollador Si te lo está Dejando en claro Al no tener Tantas Aplicaciones Preinstaladas Porque mayormente Un Arch Va a ser Modular Un Arch Tiene que ir más De acuerdo A tus necesidades Un Arch Requiere Así que manos Para poderlo Utilizar Requiere Saber un poco Más De conceptos Estoy completamente De acuerdo Con el sitio Oficial Que te lo hace Accesible Que es rápido Que prácticamente Llena todas Las necesidades Pero si requiere Conocimiento Básico Este De un Arch Convencional Y sobre todo Pues también Requiere Que si Tengas el conocimiento Por encimita O intermedio De un usuario De Fedora Para que lo puedas Comenzar A manejar Y le des Solución A los problemas Y esto No es una ley No es porque Yo lo diga No es porque Me lo acabo De inventar Este Porque la misma Experiencia Te va a brillar A eso Entonces Por ejemplo Yo hace rato Que probé Le puse Yai Y la gente Que piense Que es Como Manjaro Lo primero Que va a hacer Es entrar Va a tirar Un Yai Y como el Yai No sirve La distro No sirve ¿No? Esa es la La conclusión Más rápida Que saca el usuario Cuando en realidad Pues bueno Sudo Pacman SJ Update Sería Actualizar La lista De repositorios Primero En dado caso De que te pida Una contraseña La colocas Y comiences Aquí A instalar Sobre la marcha ¿No? Entonces Esto Este tipo De cosillas Son las que Este Pues el usuario Tiene que prever ¿No? En dado caso De que en algún Momento Se necesitara Cambiar el motor De aceleración Cambiar los Los drivers Por unos mejores Por los drivers En NVIDIA Si requerirías Un poquito De conocimiento Por encima Del normal Para poderlo Solucionar Entonces Aquí Antes de que Se borre Otra vez Voy a Intentar Instalarle Yai De manera Manual Entonces Entonces Le voy a Poner Aquí Our Yai ¿No? Vamos a Esperar Unos Momentitos Este Aquí Vamos a Copiarlo O clonarlo Otra vez El glitchazo Ok Está bien Y seguimos Esperando Vemos que Realmente es Bastante Rápida Pero como Les digo Al estar Actualizando También te va a Estar Cambiando Cosas En Tiempo Real Y Bueno Si tú No estás Acostumbrado A solucionar Errores Del sistema Pues Si te vas A llevar Una muy Mala Experiencia Va a ser Un dolor De cabeza Te vas A frustrar Porque vas A decir Ay Es que No tengo Las aplicaciones Que yo Suelo Utilizar Este Y Puede Que tal Ves Consideres Que Endibur O Endibur Es mejor Al menos Para alguien Como yo Me ahorra Bastante Porque muchas Veces Cuando yo Llego a esas Distros Muchas veces Pues si me la paso Más Desinstalándole Cosas Porque siento Que traen Varias Cosillas Innecesarias Para mi Gusto Personal Por ejemplo Yo A estas Alturas De un Arch Para mi Es impensable Depender De Por ejemplo La suite De oficina Que es Libre Office O todavía Estar tirando De cosas Como De GIMP Yo lo veo Más Por los Beneficios Que te puede Estar Ofreciendo El sistema De Linux Como tal Y En vez De estarme Preocupando Por lo Que tiene O no Tiene Sería Hasta Que rango Puedo Moverme Hasta Donde Llegan Los Repositorios Entonces Si Si tú No tienes Bien Claro Esos Conceptos Lo que Puedes Estar Buscando Si Si va A ser Un poco Complicado Entonces Como consejo Yo les diría Que Durante Todo su Trayecto De Que estén Iniciando Con esta Distro Constantemente Estén Checando La wiki De Arch Linux Para solucionar Problemas De drivers Problemas De aplicaciones Que si No te Funciona El audio Como Cambiar Pipeware O Pyware Por pulse Audio Este Que si Tienes Glichazos Como Ahorita Como Instalar Los drivers De nvidia Ver si Hay algún Problema Con Alguna Versión Del Sistema Que si No Conecta Remotamente Como Lo hacías En Debian Ver La Posibilidad Si Hay Una Alternativa A Un SSH Este Alguna Utilidad Para Las Laptops Como Lo Es El Gestor Administrador De Wi-Fi Ver Si Hay Una Utilidad Que También Te Ayude De Manera Gráfica E Ir Viéndolo De Acuerdo A Tus Necesidades Porque Aquí Tienes Un Lienzo En Blanco Con El Cual Puedes Comenzar A Probar Vuelvo A Repetir Está En Sus Primeras Versiones Tampoco Le Sobre Exijan Tanto Porque Apenas Están Lanzando Y A Veces Pues Muchas Distros No No Se Llegan A Concretar O También El Desarrollador Se Desanima Porque La Gente Pide Mucho Más De Lo Mismo Piden GIMP Piden Crita Piden Libre Office Y El Desarrollador Te Dice Pues Es Que Nada De Eso Va De Llama Manjaro No Entonces Pues Por Ahí Se Llegan A Desanimar Porque Le Piden Más De Lo Mismo Ellos Quieren Ser Un Tanto La Diferencia Y La Misma Gente Pide Lo Mismo Entonces Céntrense En Como Lo Dice Su Eslogan Apeguense A Lo Que Está Buscando No Salgan Como Que Tanto De Esa Línea Y Si Lo Quieren Hacer O Lo Hacer Háganlo Sin Que El Desarrollador Los Vea Como Que Por Ahí A Escondidas Aquí Le Vamos Vamos A Ponerle Sudo Pacman Con Medio S Vamos Ponerle Kit Aquí Le Va A Ser Que Si Y Si No Pues Poder Este Cambiar De Escritorio También En Algún Momento El Hecho De Que Venga Con Kde No Quiere Decir Que No Se Le Pu Instalar Otro Escritorio Por Si Te Gusto Por Si A Nivel Driver Te Funciona Pero La Interfaz Es La Que No Te Da Pues Le Pones A Lo Mejor Genome O Mate Por Ejemplo Entonces Aquí Change Directory Desktop Git Clone A Ver Si Me Deja Git Clone Creo Que Si Lo Estoy Haciendo Con Permisos Normales Chains Chains Director Y Y Estamos Make PKG Guión Medio Si Para poderlo compilar No No Me deja Me hace falta El sistema Base Debel Sudo Pacman Guión Medio S Base Base Guión Debel Reinstalanding Entonces Este Pues Si Van A Lidiar Un Poquito Con Esto Ustedes No Se Preocupen Yo Como Les Digo No A mi No Me Espanto Porque Vengo De Ubuntu Que Más Me Puede Espantar Si Vengo De Ubuntu Ya Los Los Bugs Son Como Que Cosita De Todos Los Días Entonces Este Es Más De Paciencia Al Menos En 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 Ver Las Cosas Es Más De Paciencia Que Otra Cosa Este Y Pues Bueno Para No Hacer la Review Tan Larga Pues Yo Creo Que Ya Por Aquí La Vamos A Ir Dejando Ya Nada Más Le Compilo El Y Y Después Reinicio Para Que Se Me Apliquen Las Actualizaciones Y Ya Tendría El Sistema Actualizado Hay Cosas Que Se Están Cambiando Por Lo Tanto Pues Es Por Esto Que Está Un Tanto No Tan Responsivo Porque Hay Cosas Que Están Están Cambiando En El Fondo Porque Ya Se Ustituyó El Driver Nuevo Por El Por El Viejito Este Pero Pues Poquito Más Vamos A esperar Unos Momentitos Y Bueno Ya Estamos Aquí De Regreso Este Ya Terminó Por Lo Tanto Teóricamente Este Ya No Nos Debe De Dar El Error De Hace Rato Que Era El De El Error De Compilación Make Pkg Bion Medio Si Porque Ya Tiene El Sistema Base Debel Entonces Pues Ya Nos Permitiría Compilar Ok Ya Nos Deja Y Le Decimos Que Yes Entonces Este Pues Como Pueden Ver Todo Bugueado Todo Trabadote Pero Aún Así El Satiel No Se Rinde Entonces Este Aquí Nos Está Instalando Una Dependencia Que Es Go Ahorita Está Lloviendo Yo Siendo Que Mi Internet Está Un Poquito Lento Pero Poquito Más Entonces Este Ya Por último El Reinicio Para Aplicar Los Cambios Y Ya Tienes El Sistema Completamente Funcionando Entonces No se Olviden De Esto No Se Lleven Esa Mala Experiencia Porque Muy Probablemente También Para Cuando Ustedes Lo Ya Ya Cuando Lo Descarguen Pues Muy Probablemente O Para Cuando Vean Este Video Ya No Hay Esos Errores Yo En Lo Personal Estoy Utilizando La Mejor Máquina Virtual La Vida Y Por Aver Que Es Bien Work Workstation El Problema Es Con La Aceleración Gráfica De Los Cambios Del KD Pero Es Mera Cuestión De Compatibilidad ¿No? Yo creo Que Si Me Quedaría Con La Versión De Awesome Para Mi Caso En Concreto Muy Muy En Particular Para Mi Caso En Concreto Pero Si a Ustedes Les Funciona Bien No Tienen Problemas De Drivers Pues Denle Así Con Este Y Seguimos Esperando Tardo Temprano Lo Acabar De Instalar No Se Preocupen Puede Que Se Vea Un Poquito Raro Por Ahí Este Y Uf 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 Ahí Está ¿No? Y Y Y Bueno Aquí Tienen Pues Como Que Lo Más Claro Del Mundo ¿No? ¿Por qué Se Tiene Que Reiniciar ¿No? Cuando Te Pregunten ¿Y por qué Se Tiene Que Reiniciar En Linux? Ahí Está La Respuesta ¿No? Entonces Sudo Reboot Guión Medio F Y Ahí Lo Tenemos Entonces Pues Hasta aquí Lo vamos A dejar Como Pueden Ver Es Un Arch Linux Puro Este A mí me divierte Agarrar Estas Distros Que Apenas Van Empezando Que No Tienen Tantos Cambios Sobre Todo Porque No Te Restringe El Desarrollador Y Pues A mí Lo Que Me Gusta Es Darle Solución A Los Problemas Entonces Este Me Ayuda A entender Cómo Funciona El Última De La Última Ya Solucionamos La Mayor Parte De Problemillas Por Ahí Y Ahora Como Ya Tenemos Ya Ya Nos Permite Actualizar El Sistema Y Acceder A Otro Tipo De Programas Como Por Ejemplo Google Chrome No Aquí Vamos Escribirlo Bien Google Chrome Ya Nos Da Como Un Resultado Me Voy A Con El Paquete Uno Este No Por Nada En Especial Simplemente Para Ejemplo Del Video Aquí Le voy A Poner Que No Y Que No Otra Vez Y Comienza A Compilarlo Entonces Como Pueden Ver Pues Nada Más Está Derrotado El Que Se Da Por Vencido Porque De Esto Se Trata Y Deberían De Acostumbrarse A Este Tipo De Cuestiones Por Aquí Porque En Arch Es Bastante Común Que Llega A Pasar De Que Se Trabe De Que De Errores De Que No Responda Otra De Las Razones Ya Para No Hacer Tan Largo El Video Por Las Cuales Yo Me Voy Por Tilix Es Porque Es Una Terminal Independiente Al Ser Una Terminal Independiente No Tiro Tanto Del Motor De QT En Este Caso Con Consol Muchos Sobre Todo La Gente Que Viene De 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 Tiene Otras Mentalidades Muy Arraigadas Pero Este Cuando Tú Entiendes Cómo Funciona El Sistema Pues Optas Por Otras Alternativas Para Encontrar Los Errores Más Rápido Este Y Pues Nada Más O sea Si acaso Aquí Su Wallpaper De Mona China Cambiarle Por Ahí Los Tema De Iconos Tema Del Sistema Recuerden Que También Ahorita Como Recién Estamos Haciendo Esa Transición Al Al Nuevo KDE Pues También Está Un Tanto Limitado En Ese Aspecto Pero Pues Téngale Un Poquito De Paciencia Yo Yo También Pues Siento Esa Desesperación Porque KDE Es Un Escritorio Que Me Gusta Bastante A Manera Personal Pero Sé Que Hay Cosas Que Se Están Cambiando Que Se Están Terminando De Establecer Entonces Pues Pero Lo Puedo Lanzar Desde La Terminal O Mal Llamada Consola Tendríamos Que Cerrar Lo Que Es La Sesión Y Volverla A Abrir Para Que Se Incluyera Aquí En Los En Los En Los Ajustes Estos Aquí Vamos Ponerle Alphacoders Anime Gear Blood Vamos A Descargarnos Un Wallpaper Así Random Por Ejemplo Este Que Se Ve Muy Arch Linux Aquí Lo Cerramos Y Creo Que Si Vamos Cortar Aquí Lo Pegamos Y Set As Wallpaper Como Desktop Y Como Bloque De Pantalla En Todos Lados Vamos A Ponerlo Aquí En Todos Entonces Pues No Se Ustedes Que Opinen Si Les Gusta Si No Les Gusta Aquí Terminar De Instalar Algunas Aplicaciones Extra Yo Por Ejemplo Pues Super Fan De Tilix E Irlo Construyendo De Acuerdo A Tus Necesidades Entonces No No Desesperen Yo Se Que Los Puede Abrumar Un Poquito Pero Pues Bueno Funciona Bien Que Eso Es Lo Importante Y Ahí Lo Tenemos Ya Se Actualizó Entonces Este Pues Bueno Espero Que Darle Seguimiento A Los Proyectos Que Recién Están Saliendo Voy A Darle El Seguimiento Espero Que En Unas Tres Cuatro Versiones Ya Sea Un Parte Aguas Enorme Ya Nos Ofrezcan Aplicaciones Independientes O Directamente Pues En Dado Caso De Ser Necesario Yo A Manera Personal Tiraría Por Awesome O La Versión Por Agues Para Darle Una Checada A Sus Archivos De Configuración Y Poquito Más Entonces Aquí Ya Tenemos Atilix Vamos A Buscarla Atilix Y Ahí Está Entonces Para No Depender De Lo Que Les Digo Que Es El El Motor Del KDE Que Es Lo Que Da Conflicto Y Aquí Pues Ya Vamos A Elegir Un Tema Le Damos La Transparencia Cambiamos Por Aquí Una Que Otra Cosilla Y Lo Vamos Utilizando No Este Nada Más Espero Que Les Haya Gustado Suscríbanse Si Quieren Ayudar A Mejorar El Contenido Del Canal Paypal Me Slashatiel Si Quieren Regalar Algo Si Alguien Se Quiere Rifar Con Las Almohadillas Este Ahí Está La Wishlist De Amazon Y Pues Bueno Muchas Gracias A los Miembros Del Canal Ya Que Gracias A Ellos Podemos Hacer Video De Linux Todos Los Días Entonces Ahora Si Sería Todo Y Nos Vemos En La Próxima Ahí Donde Está Bye